Una riña entre grupos antagónicos se registró al interior del módulo de seguridad del Cerezo de las Cruces en Acapulco. A las 3.55 de la madrugada de este jueves se registró la riña entre convictos, resultando 28 muertos, 5 de ellos decapitados y 3 lesionados no de gravedad. El incidente se inició por la pugna permanente de grupos contrarios en el interior del penal. Informó el portavoz del Grupo de Coordinación de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. El gobernador del Estado instruyó la coordinación entre la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado a fin de que se efectuara un operativo e incursionara al interior de este centro de reinserción. Elementos de la Fiscalía realizaron trabajos de investigación y periciales. La recuperación de los cuerpos se dio en las áreas del módulo de seguridad del corredor del Bloque 1 en el exterior de la cocina, así como en el interior de la misma. También se levantaron cadáveres en el patio del Bloque 3 y un último en el área de visitas conyugales. Los familiares de los internos viven momentos de desesperación. Militares y policías federales resguardan el exterior del penal ubicado a 10 kilómetros de la zona hotel. Esta cárcel es la más poblada de Guerrero, al albergar a casi 2.100 presos, de los cuales 459 han sido remitidos por delitos del orden federal. Álvarez Heredia señaló que también se investiga a todos los servidores públicos del sistema penitenciario, al tiempo que expresó su solidaridad a los familiares de los internos, reprobando los actos de violencia y lamentó también las pérdidas humanas. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.